En el caso Golpe 1, fueron citados el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho para este martes y también su padre José Luis Camacho para este lunes. Ambos brindarán su declaración en la Fiscalía de Santa Cruz. Para la oposición, esto continúa siendo parte de la persecución política del MAS hacia los personajes de oposición durante los conflictos del 2019. Pues más vale que no cometan una locura. En este caso, un armado judicial que derive en una aprehensión ilegal, por supuesto que va a subir los ánimos de la población. Esperemos que salgan de la manera correcta, es decir, que el caso armado del golpe de Estado no siga adelante y principalmente que se deje de perseguir a la oposición. Todo ciudadano que piense diferente hoy está en riesgo. Esto es parte de la persecución política, el contubernio entre Arce, Evo Morales y Lanchipa. En ese contexto, nosotros exigimos ante todo a este contubernio que ni siquiera piensen en detener a Luis Fernando Camacho, porque si lo hacen, se va a incendiar el país. La gente que se ha movilizado en contra del fraude del 2019 va a volver a salir a las calles, las plataformas, el CONADE, los comités cívicos. Gracias. Gracias.